Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de RTA Noticias de hoy 28 de junio, donde le seguimos brindando toda la fuerza a nuestra Selección Colombia. Aquí están nuestros titulares. En tu par, responde a denuncias de un hueco en la calle 16. Don José presenta su nueva canción, La Guayapita. Cesarense José Fonseca logró medalla en Nacional Juvenil de Boxeo. Alianza Fútbol Club estará presente en Cuadrangular. Cartagena recupera la grandeza. Con selecciones clasificadas, culmina la segunda fecha de la Copa América. Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Iniciamos con noticias judiciales. En labores de patrullaje, la Policía Nacional captura a sujeto por homicidio en Valledupar. Personal del nuevo modelo de servicio de policía logró la captura de Manuel Francisco Beltrán en el sector del aeropuerto en Valledupar. Este operativo se logró a través de labores preventivas de patrullaje por parte del cuadrante 38 perteneciente al CAI San Fernando. De acuerdo a lo reportado, el sujeto fue capturado luego de ser abordado por los uniformados, quienes al verificar por el dispositivo digital policial le figuraba una orden de captura por el delito de homicidio en persona protegida y secuestro simple. Esta orden fue emanada por la Fiscalía 77 especializada contra la violación a los derechos humanos. Por ello, fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por la conducta punible descrita con anterioridad. Y en algunos municipios de Valledupar y en el departamento del norte de Santander desarticulan a la banda delincuencial Los Técnicos. En el juzgado primero penal de garantías de Valledupar se cumplieron las audiencias de legalización de captura y legalización de allanamiento y elementos incautados contra ocho personas señaladas por la Fiscalía 16 local del delito de receptación agravada, prestación, acceso y uso de servicio de telecomunicaciones. Entre los capturados se encuentran Jaime Hernando Jiménez, de 19 años de edad, Jaime Jiménez Martínez, Carlos Alberto Montaño Bolívar, Ángel David Herrera Barros, Luis Fernando Orozco Troya, Elvis Javier Pavón Almenares y dos mujeres identificadas como Luz Marina Arana Bayona y Giovanna Pediaña. Estas personas fueron capturadas por el CTI de la Fiscalía a través de una orden judicial emitida por el juez de garantías operativo que se logró en el Paso Cesar, Pueblo Bello, Becerril, Valledupar y Cúcuta Norte de Santander. De acuerdo a la investigación, estos pertenecían a una estructura delincuencial denominada Los Técnicos, donde empleaban su conocimiento en manejo de redes informáticas y telecomunicaciones con el fin de extraer el cable conductor de internet y con fachada de los empleados de la empresa legalmente constituida, hurtaban los elementos. Ahora, en un término de cinco días, continuarán las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento debido a que fueron suspendidas. En otras noticias, esposo de la directora de Fiscalía, Cesar Gloria Cassiani, ascendió a general. En una ceremonia realizada en la Escuela General Santander, el coronel de la Policía, Henry Yesid Bello, fue ascendido al rango de general. Este acto, que contó con la presencia del ministro de Defensa, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el director de la Policía, marca un aspecto importante en la carrera del oficial, quien se ha destacado a lo largo de ella por su compromiso con la seguridad ciudadana. Bello, oriundo de Guabatá, Santander, es esposo de la actual directora de la Fiscalía Excepcional Cesar, Gloria Esmeralda Cassiani Niño. Además, es profesional en criminalística y derecho, actualmente comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y se ha desempeñado en importantes cargos como la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, la Metropolitana de Valledupar, Daburrá, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, la Metropolitana de Tunja y la Dirección Administrativa y Financiera. Asimismo, se destaca en su trayectoria 37 condecoraciones y 177 felicitaciones, lo que le ha permitido seguir demostrando su compromiso en pro de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Comerciantes del mercado público de Valledupar manifiestan bajas en sus ventas por controles que se hacen desde la Secretaría de Tránsito. Más detalles con Silena Manjarrés. Luego que la Secretaría de Tránsito Municipal comenzara a implementar los controles y fotomultas en el sector del mercado público de la ciudad, varios de los comerciantes han expresado su descontento, debido a que la prohibición y el ingreso de los vehículos han minorado las ventas en este sector. Acá las ventas se nos han bajado por muchas circunstancias, por la cuestión de que las personas que vienen pronto a hacer su mercado, a comprar acá en el mercado, pues tenemos los inconvenientes de los guardas de tránsito, que ellos no pueden cuadrarse un momentico porque ellos ya van tomando la fotomulta y realmente pues eso nos ha afectado porque ya la gente no ha querido venir al mercado. Entonces, si un comerciante o un dueño de establecimiento no tiene cliente, pues nos toca cerrar e irnos porque realmente así no podemos seguir porque esto está... ven esto acá muy solo, de verdad, demasiado solo. Entonces, lo que nosotros queremos es que, digamos, pues la alcaldía mire qué es lo que pueden hacer con ellos, regular eso porque están cometiendo cosas injustas que no se deben de cometer. Está bien de que sí, pueden ser un comparendo, o sea, cuando la persona tenga de pronto motivos, pero si una persona de pronto se va a achar un multico a eso, ya siguen tomando la fotomulta. Entonces, eso nos está prejudicando prácticamente a todos porque ya la gente no quiere ir al mercado, ya no... ya los clientes, digamos, el que viene a hacer sus compras, sus cuestiones, no viene porque... por temor a ellos, porque ellos, o sea, le dieron un poder que ya con esa cuestión de fotomulta ya ellos tienen un poder que entonces ya la gente tiene temor a eso. Aquí en la calle 20 los carros van, digamos, los llevan en línea, en línea recta y de la esquina de donde está el Banco de Bogotá hasta allá hasta cerquita de donde está el estadio, nada más a 100 líneas, nada más caben unos 10 carros, pero si los colocan en otra forma, pueden caber hasta 100 carros. Entonces, eso perjudica al mercado. 10 personas que vengan, es mejor que vengan 100 personas, que quepan 100 carros, que vengan apenas 10 personas. Y hay personas que demoran con el carro ahí una hora, dos horas. Entonces, eso es un perjuicio. A veces los mismos dueños de los locales. Eso es un perjuicio muy grande. Y las ventas del mercado también, yo considero que Valledupar ha crecido y hay supermercados por todas partes. Incluso tiendas que dan el mismo precio del mercado. Entonces, no necesitan de venir mucho acá al mercado. Y si encuentran obstáculos y la policía, peor. Entonces, pues, ese es mi concepto. Pero aquí nos está perjudicando el tránsito, que no dejan parar carros. Tienen que irse por otro lado. Porque no dejan para nada aquí en el sector del mercado. Todo esto está solo. La gente se está quejando por las ventas. Así que necesitamos que los coraboren acá con el tránsito. Porque van a venir, entonces tienen que estar pagando parqueos. Y mientras en los centros comerciales no pagan parqueos, tienen celaduría, tienen de todo. Y acá no está. Y no. Y aquí que no. En un mercado público tienen que estar pagando. Que corabore acá. Señor alcalde, que corabore. Que nosotros estuvimos votando fue por él. Pero para que los ayudara, no para que los perjudicara. Finalmente, los afectados le hacen un llamado a la alcaldía municipal y específicamente a los agentes reguladores del tránsito para que busquen una solución lo antes posible y no se sigan perjudicando las ventas y el comercio en este sector. La Universidad Popular del Cesar amplía su oferta académica para el segundo semestre del 2024. La Universidad Popular del Cesar ha anunciado la apertura de 385 nuevos cupos para el segundo semestre del año 2024 con el objetivo de aumentar la cobertura de la educación superior en el departamento del Cesar. El rector de la institución, Robert Romero Ramírez, destacó que esta medida busca contribuir a la reducción del déficit de acceso a la educación universitaria en la región. Los nuevos cupos estarán disponibles para programas académicos clave como Derecho, Sociología, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Artes. El anuncio se realizó durante la sesión ordinaria del Consejo Académico, donde se detallaron los planes y objetivos para el próximo semestre. Gobierno Nacional hizo entrega de tierras a familias desplazadas en Chimichagua, Cesar. El Gobierno Nacional realizó la entrega de un total de 2.200 hectáreas de tierras a 173 familias campesinas desplazadas en el corregimiento de Mandinguilla, Chimichagua, Cesar. Este predio, denominado La Oficina, es parte del proceso de restitución de tierras en la región Caribe y beneficiará a comunidades de territorios campesinos agroalimentarios Tecán de la Ciénaga de Zapatosa. El acto de entrega de títulos se llevó a cabo en el Parque Central del Corregimiento, donde las familias beneficiarias expresaron su alegría y gratitud por este logro después de años de espera. En lo que va del año 2024, la Agencia Nacional de Tierras ha facilitado la entrega de más de 10.000 hectáreas en diferentes localidades del departamento, con nuevos predios en proceso de adquisición y asociaciones en fase de selección para futuras entregas. El evento también contó con la presencia de autoridades locales, representantes de diferentes asociaciones campesinas, la comunidad Tecán y funcionarios de la ANT y URT. Aunque se esperaba la asistencia del presidente Gustavo Petro, su ausencia fue notable debido a compromisos simultáneos, según lo explicado por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mijica. El almacén Éxito de las Flores en Valledupar está expandiendo su oferta comercial para satisfacer las demandas específicas de los consumidores locales. Esta estrategia no solo fortalece la conexión de la empresa con la comunidad, sino que también refleja el compromiso de éxito con ofrecer productos que resalten la diversidad y calidad distintiva de la región del Cesar. De tener el acercamiento tanto con las comunidades, con los medios de comunicación, inclusive lo que comentábamos, estamos trabajando para acercar también productores regionales, para tener mayor presencia en la ciudad y en la región donde operemos. Además, Éxito está comprometido con apoyar a los productores locales, facilitando el acceso a productos frescos y de alta calidad, lo que contribuye al desarrollo económico regional. Aquí se dan muchos, muchos productos. El Cesar es un departamento que tiene múltiples pisos térmicos. Nosotros, por ejemplo, en la región de Manaure y en la región de Pueblo Bello podemos conseguir productos que no se dan normalmente en clima cálido. La tienda ha lanzado la Megaprima, su segundo evento más grande que finalizará el 16 de julio. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer múltiples ofertas y descuentos en todas las categorías de productos, incluyendo una amplia selección de artículos de la canasta básica familiar. Y nosotros con esto pretendemos ayudar a la economía que está golpeada en el país con múltiples, múltiples ofertas. Hoy estamos lanzando una promoción donde todas las categorías, donde todas las sesiones están ofertadas. La Megaprima no solo está diseñada para beneficiar a los consumidores con precios insuperables y ofertas especiales, sino que también busca apoyar la economía local en un momento crucial para el país, incentivando así el consumo y la actividad económica en Valledupar y sus alrededores. En RTA estamos del lado de la gente. Comunidad denuncia hueco en toda la calle 16 que está afectando el tránsito en los vehículos. En la calle 16, exactamente en toda la esquina de la droguería hospitalaria en Valledupar, la ciudadanía ha reportado un hueco de alcantarillado que representa un peligro para los transeúntes y vehículos. Este hueco, propiedad de la empresa de servicios públicos en Valledupar, ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de la comunidad. Tras recibir las quejas, en Valledupar tomó medidas inmediatas para abordar la situación. Esta mañana el personal de la empresa se trasladó al lugar para señalizar la zona y prevenir accidentes mientras se realizan las reparaciones necesarias. Los transeúntes esperan que las reparaciones se lleven a cabo rápidamente para restaurar la normalidad en la zona y eliminar el riesgo que el hueco representa. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos, renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita una inspección bomberil ahora y evita sanciones. Contáctalos al 311-426-2291 o el 318-548-1414. Un mensaje de RTA Noticias y el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Aseo del Dorte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participen en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500 mil pesos cada uno. Regista tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. ¿Deseas probar algo típico y exquisito en Valledupar? Las macomas esperan por ti. ¡Cómo te quiero, Colombia! Almuerzos de la casa, callina guisada, chivo, arroz de cerdo, lengua y otras delicias más. Por las tardes, los tradicionales fritos de las macomas y los domingos disfrutan desayuno típico. Restaurante Majomas. Toda una tradición en Valledupar. ¿Necesitas hacer el mercado? Punto rojo. ¿Necesitas lácteos, carnes y pollos? Punto rojo. ¿Droguerías, pasabocas, vinos y licores? Punto rojo. ¿Útiles escolares, cacharrería, lubricantes? Punto rojo. Todo lo que necesitas lo tiene supermercado. Punto rojo. Calidad y servicios. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Pericá, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región. Con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación, generamos trabajo y desarrollo social al departamento Agua Pericá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El Centro Naturista donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. Siempre queremos estar más cerca de ti. Por eso creamos Don Camp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza. En Populandia, nuestra recién inaugurada sede Don Alberto. Y por supuesto, nuestro centro de distribución junto a Mercabasto. Perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Don Campo encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena. Carnes, lácteos, frutas, verduras, panes, supermercados Mi Futuro y Don Campo. Optica Valle Dupar ofrece servicios especializados en optometría. El Dr. Ricardo López, optometra de la Universidad de La Salle, con 14 años de experiencia, te atiende con sus 12 sedes del Barrio Obrero y el Centro Comercial Los Mayales. Agenda tu cita para tu examen computerizado, lentes y monturas con diseños exclusivos. En Optica Valle Dupar, el Dr. Ricardo López brinda calidad y buen servicio. En el corazón de Valle Dupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encóntalo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Agu Cesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Agu Cesar, vela por la defensa de los docentes. Raspa Revancha volvió a Supergiro Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales. Aplica términos y condiciones. Más información en www.supergirocesar.com.co es las noticias. Para que quilos, cuando hay supergiros. Espendio el Esquilazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio. Calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Espendio el Esquilazo de la Carne. En la Manzala 22, Casa 16, Villa Miriam. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, los hacen realidad. En Trumon, tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Aumenta tus ventas. Logra recordación de tu marca. Gana reconocimiento. Pauta con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos las noticias deportivas en RTA Esport. Cesarense José Fonseca se quedó con la medalla de plata en Nacional de Boxeo realizado en la ciudad de Cali. En los puños del pegador de Curumaní, José David Fonseca, la delegación del Cesar aseguró medalla de plata en el Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil, clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud, a desarrollarse durante el mes de noviembre en el eje cafetero. En el combate previo a la disputa por el título, el oriundo del centro del Cesar se enfrentó al pugil del Valle del Cauca Sebastián Montenegro en la categoría de los 48 kilogramos, a quien derrotó por RSC al inicio del tercer asalto. El joven boxeador expresó su alegría por este logro y dedicó a todo el Cesar el haber llegado hasta esta instancia. El viernes en hora de la tarde se llegó a cabo la pelea y bajo la orientación del profesor Manuel Prescott, el joven cesarense logró la medalla de plata en este evento nacional. Y continúa la preparación, los equipos para el próximo semestre de la Liga Bay Plain, también del torneo de ascenso. Alianza FC estará en cuadrangular que se realizará en Cartagena. Cartagena se prepara para recibir un espectacular cuadrangular de fútbol que contará con la participación de equipos de primera división. Real Cartagena, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Alianza FC de Valle de Upar se enfrentarán en este evento, que forma parte de la preparación de Real Cartagena para el torneo de play del segundo semestre. El cuadrangular se llevará a cabo en el Estadio Jaime Morón los días domingo 7 y miércoles 10 de julio, en horario nocturno, donde además se anunció gratuidad en las entradas. Este cuadrangular será especialmente importante también para el equipo vallenato que tendrá la oportunidad de probar a sus nuevos jugadores y prepararlos para la nueva temporada de la Liga y la participación en Copa Bet Play. Aunque todavía se desconocen los cruces exactos que se realizarán entre estos cuatro equipos, la expectativa es alta y se espera un gran espectáculo deportivo. Bueno, previo a ese cuadrangular, el equipo Alianza FC tendrá un partido amistoso mañana sábado en el Estadio Armando Maestre Paballó frente al Barranquilla FC. Y cambiando ya un poco de tema, entrando a lo que es la Copa América, ya hay clasificados culminando la segunda fecha. Este viernes 28 de junio se completa la segunda fecha de la Comebol Copa América Estados Unidos 2024, donde Argentina y Venezuela han asegurado su clasificación a los cuartos de final a falta de una jornada de culminar la fase de grupos. Con dos partidos ganados, sumando seis puntos en el grupo A y B, Argentina y Venezuela respectivamente lideran la tabla asegurando su paso a la siguiente ronda. Por otro lado, la selección de Uruguay, a pesar de haber ganado también sus dos partidos, liderando el grupo C con los mismos seis puntos, aún no asegura su paso a los cuartos de final. En la jornada del jueves, Panamá dio la sorpresa y derrotó dos goles por uno al anfitrión Estados Unidos, lo que dejó la definición del grupo C para la última fecha, donde se enfrentará Panamá con tres puntos ante Bolivia ya eliminada y Uruguay con seis unidades jugará ante Estados Unidos con tres puntos. Este sábado se definirá el segundo clasificado del grupo A en el encuentro entre Chile y Canadá. El domingo será el turno del grupo B, donde México y Ecuador buscarán su paso a cuartos de final y el lunes se conocerán los clasificados del grupo C, rivales del grupo D, del cual Colombia hace parte. Víctor Mayorga, el hincha del Atlético Bucaramanga más conocido en la ciudad de Valledupar, pudo ver por primera vez la estrella más anhelada con el título del equipo de sus amores. Pero, ¿quién es Víctor? Bueno, mi nombre completo es Víctor Mayorga Velázquez. Soy de San Gil, Santander, hincha oficial del Bucaramanga de Vientre. Y, bueno, el nombre del peludo me lo dio aquí, el valle, cariñosamente me dicen el peludo, ya que entiendo más por el peludo que por el propio nombre. Víctor ha sido un ejemplo de superación para su familia, hizo parte desde muy joven de las barras Los Búcaros y luego tomó el rol de ser padre mostrando otra visión de vida. Yo pues me he enfocado con un grupo de amigos también de Bucaramanga en formalizar una barra social, que no es una barra de choques, sino es una barra de actividades de personas adultas. Y empezamos como con 20 miembros y ya va más de 80. En su tienda, el peludo plasma el amor por su equipo, que también lleva literalmente impregnado en su piel, pero también le regala a su familia el sustento diario y a sus hijos le deja ese gran legado. Que el fútbol es muy bonito y el fútbol se puede vivir en paz. Y acompañarlo al equipo, apoyarlo, pero sin violencia. Sin violencia, que eso no deja nada bueno. Entonces eso en general para todo el mundo, para todo el que está en las barras, es lo mejor. Que vivan el fútbol, pero que lo sepan vivir. El peludo se ha convertido en una sede donde se puede compartir sanamente y disfrutar de buenos partidos de fútbol. Sin embargo, lo de fiar aún está en veremos. Cuando fuera campeón de Copa Libertadores. Hay que esperar unos añitos más. O sea, todavía no está fiando. No, todavía no, todavía no. Víctor Mayorga, un padre que comparte un verdadero amor por su equipo de fútbol y su familia. Y en estos momentos ya va finalizando el compromiso entre Colombia y Costa Rica. Ya a las 8 de la noche, Brasil enfrentará a Paraguay también por la fecha 2 del Grupo D. Y con esta noticia cerramos la sesión deportiva y entramos ahora a la sesión del entretenimiento porque Don José, el joven vallenato, está promocionando su nueva canción Guachafita que ya está disponible también en todas las plataformas digitales. Valledupar vibra con el lanzamiento de La Guachafita, la nueva canción de Don José, un joven artista local que ha sabido ganarse el corazón del público gracias a su talento. Con una trayectoria de aproximadamente 4 años en el mundo musical, Don José ha realizado diversas presentaciones al ritmo del reggaetón consolidándose de esta forma como una promesa en este género. Con Guachafita la perspectiva y las expectativas que tenemos es de poder llegar a un público más amplio, de poder explorar nuevos horizontes, de que la gente me conozca un poco más, de que sepan cuál es la música que quiero hacer, la música que quiero interpretar, a dónde la quiero llevar. El joven ha logrado la aceptación del público a lo largo de su trayectoria por su constancia y capacidad de arriesgarse destacándose en la música. Hemos venido trabajando fuertemente, es mi proyecto bastante individual, es obteniendo grandes resultados, ya hemos cantado en el Parque La Leyenda, hemos llenado discotecas, maite, el patio bar, infinidad de discotecas aquí y afuera de la ciudad de Balledupar. Con su habilidad para adaptarse a diferentes escenarios, ha mostrado la versatilidad de los artistas que como él, se aventuran a interpretar otros géneros más allá del tradicional vallenato. Siento que se ha hecho el trabajo, hemos hecho la tarea y obviamente no ha sido fácil porque todo en la vida no es color de rosa, todo tiene un precio y la verdad hemos trabajado porque las cosas se den de la mejor manera. Finalmente envía un mensaje inspirador a todos los jóvenes que inician en este mundo musical a seguir luchando por sus sueños. Asimismo invita a la comunidad en general a apoyar su tema musical que se encuentra en todas las plataformas digitales. A todas esas personas que están empezando en esto de la música es que no se desesperen, no tengan afán, que se disfruten el proceso porque bien o mal se van a encontrar con personas que te van a sumar y personas que van a llegar a arrestarte, no contaminar tu energía ni tu corazón con esas cosas negativas, sino disfrutártelo, todo lo bueno, todo lo malo que te pase. La huachafita promete ser un éxito más en la carrera de Don José, quien sigue siendo un vivo ejemplo de que con talento y dedicación los sueños pueden materializarse. Y otro joven vallenato también está incursionando en el reggaetón pero lo hace en el país de Honduras. El artista conocido como el Rey Charles nacido y criado en el barrio 12 de Octubre de Valledupar ha logrado un avance significativo en su carrera musical. El cantante, quien inició este recorrido desde temprana edad, ha logrado ser el primer artista de Valledupar en realizar una gira internacional. Exactamente en Honduras, el Rey Charles está demostrando su talento y profesionalismo para seguir consolidando este género en otros países. Durante esta primera gira internacional, Carlos Rafael destaca el reggaetón mostrando de esta manera que Valledupar no solo es una del vallenato, sino también de artistas versátiles que trabajan diariamente en distintos géneros musicales. Su gira no solo enriquece su carrera, sino también que salta la bandera de Valledupar en el escenario musical internacional, abriendo camino para los futuros talentos. Y hemos llegado al final de nuestra sesión. No olvides seguirnos en nuestras plataformas digitales para mantenerse informados de todo lo que acontece durante el fin de semana con Puente Incluido. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!